El duranguense Irwin Ábalos se coronó campeón con los Astros de Jalisco en la Cibacopa. Con este título ya sabe lo que es campeonar en todas las ligas de nuestro país. Con fuerza regia de Monterrey ganó en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Con los Dorados de Chihuahua consiguió el título de la Liga Estatal de ese estado. Con los Dorados de Chihuahua. Y ahora con los Astros de Jalisco ganó la Cibacopa. Para más información visita notigram.com